Hola Sochi amores, pues en esta ocasión nos encontramos sobre el canal principal partiendo desde el embarcadero Nuevo Nativitas. Vamos a disfrutar de una excelente puesta en escena. Estamos por arriba hacia lo que es la laguna de Jaltocan para observar la puesta en escena o la obra de teatro La Leyenda del Nahual. Y bueno, como podemos observar, traemos cuatro trajineras que Carlos Díaz, el productor de la obra del Nahual, nos hizo favor de obsequiarnos los pases para que todos nuestros amigos, seguidores de Xochimilco, de mis amores, puedan disfrutar de esta puesta en escena. Aquí podemos saludar a todos nuestros amigos, seguidores. Y ahí está el ambiente, tenemos otra canoa de este lado. Saludos amigos. Y pues como pueden ver, pues estamos ya llegando, bueno, estamos en el canal principal para que ustedes puedan apreciar también algunas tomas de la obra de teatro La Leyenda del Nahual. Les vamos a llevar unas tomas hasta sus hogares a través de la página Xochimilco de mis amores, para que bueno, ustedes se den cuenta que Xochimilco está lleno de cultura, está lleno de tradiciones. Y qué mejor que esta temporada de muertos con las obras de teatro y sobre todo con La Leyenda del Nahual. Es nuestra temporada 2019. Este año tenemos la fortuna de cumplir 300 representaciones. Y bueno, pues, por favor, ayuden, ¿no? Aquí, perdón. Y bueno. Ok. Siendo las 8.50 del 9 de octubre del 2019, doy por inaugurada la novena temporada de La Leyenda del Nahual. Muchas gracias. 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 detrás de ellos como una zona en esos útiles años ¡HETELALI! si ellos voltean y hacen pedazo en ese mismo momento cuando lleguen a tierra si no los se quedan quietos sin silencio siian se descanste ¿si tienen problema en esepen? ¡Conectada que se pueden ponerse! ¡Gracias! ¡Eres unompilante! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres unompilante! ¡Suscríbete al canal! Música Así es amigos de Xochimilco de mis amores Como concluye esta puesta en escena En la leyenda del Nahual Música 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 Ahí está el Nahual para Xochimilco de mis amores Música Música No se pueden perder amigos esta gran puesta en escena Muy recomendable Música En Xochimilco de mis amores Todos somos el Nahual ¡Gracias! Música